La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Les acogen y nos acogen Gracias a la comunidad de Guaguasumaco Que a través de su presidente, don Moisés Nos ha acogido en este momento Y que esta celebración sea una alegría para todos Que creyentes, no sé, seguidores de Jesús Y nos sentimos alegres porque desde nuestra cultura Y desde nuestra realidad de jóvenes indígenas Podemos presentarnos como servidores de la Iglesia Servidores del Evangelio Bienvenidas todas Todos sean bienvenidos Yo creo que estamos haciendo en este tiempo de resurrección El día de mañana es el día de Pentecostés El Espíritu Santo es el que nos alienta Y el que nos mueve a seguir los pasos de Jesús El que dio la vida por puro amor a la humanidad Siempre se dice que la juventud es el futuro Yo digo que no La juventud siempre será el presente Que juntos vamos construyendo la historia Para el futuro De los que seguirán viviendo en el camino Y como dicen, ustedes son el presente Gracias por estar aquí Y espero que esta lucha siga adelante Que Dios nos bendiga en cada uno de nuestros pasos Y siempre caminando con los dos pies Muchas gracias Que creemos en Cristo resucitado Y que la fuerza del Espíritu Es la que nos lleva a hablar A obrar Y a ser realmente seguidores de Jesús La Eucaristía presidida por Monseñor Jesús Esteban Sálava Fue muy emotiva Todos los participantes mostraron su alegría Y el optimismo de un grupo diverso Pero unido y bendecido por las manos del Señor La Eucaristía presidida por Monseñor 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 Miren, yo quiero agradecer por la invitación Que han hecho a la Dirigencia de Juventud de la Conaya Y también traigo de salud Compañero Humberto Cholano Que es el presidente de la Conaya Bueno, en este momento Compañeros, compañeras, hermanos, hermanos Jóvenes, hombres y mujeres, niños, ancianos Yo solo quiero llevar a este, en este momento Tres nombres de personajes A mí me hubiera gustado conocer a Monseñor Y yo hacia esta reflexión Nosotros como pueblos y nacionalidades del cine juvenil Venimos de comunidades Comunidades ancestrales, comunidades campesinas Vamos a hacer una lucha para el corazón Para la liberación Es riendo Cantando Jugando Bailando Hablando Por ahí va la lucha, compañero La lucha debe ser alegre Debe ser feliz Así somos los pueblos y nacionalidades Los pueblos y nacionalidades no somos tristes ¿No es cierto? Entonces es momento que levantemos el corazón Y debo la cara en alto Y con una voz que se escuche, compañeros y compañeras Estas son las jóvenes Que están acompañando a las distintas delegaciones Que están aquí disfrutando de este hermoso Y maravilloso río de Pucunuchico En este ambiente de selva De montaña Fue la que nos acompañó Durante estos días En esta celebración Del aniversario de los 10 años Del cine juvenil Como un medio para confortar La fuerza espiritual de esta fiesta Jóvenes Mujeres Hombres Niños Niñas y adolescentes Realizaron una caminata Al lugar sagrado En donde se vivió Un ambiente de paz En esa interrelación de Dios La naturaleza Y el ser humano También 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 Sí El ser humano En esa interrelación de Dios El ser humano El ser humano El ser humano El Kachayaya no está solamente arriba, sino que está en todo el posto natural. El Kachayaya no está solamente arriba, sino que está en todo el posto natural. El Kachayaya no está solamente arriba, sino que está en todo el posto natural. El Kachayaya no está solamente arriba, sino que está en todo el posto natural. Abysmal. Ya, ya, ya. Ya sigue. Bien. Gracias innovación. Bien. Bien, bien, bien. Tenemos jóvenes servidores. Entonces decimos, a nivel de jóvenes vamos a empezar a articular este proceso. Por esa necesidad, hábrenos, ¿cierto?, este camino de consolidar este espacio. Con estos objetivos que presentaron, compañeros, había dos cuestiones que movían a nosotros. La primera cuestión, necesitamos inculturar el Evangelio. Nosotros lo entendíamos todavía, claro, en ese tiempo, 16, 17 años, ¿no? ¿Qué significaba inculturar el Evangelio? Significaba que hacemos hablar la Palabra de Dios con nuestras formas de vida. Y eso es importante. Y eso también hemos dicho, compañeros, que tiene que ser la Palabra andada. La Palabra tiene que caminar. Por eso hemos entrado también a compartir con un montón de taitas. ¿Y los taitas qué dicen? Estos 500 años hemos vivido calladitos, hemos guardado. Pero dice que en este momento es el tiempo de la Palabra. Porque la Palabra es medicina. El silencio también es medicina. Ya pasamos 500 años calladitos. Ya. Pero no tan callados porque han habido un montón de luchas, ¿no es cierto? Pero en este momento necesitamos poner la Palabra. Y en base a la sabiduría de nuestros mayores es que la Palabra tiene que ser medicina. Y lo que en este momento los compañeros, yo mismo, vamos a poder compartir. ¿Cuántas palabras cojamos y pongamos en el corazón? Para que pueda ser medicina. Si es que la Palabra no va a ser medicina, te va a enfermar. Entonces, más bien, no coger las palabras que hagan daño. Entonces, en ese sentido, muchas gracias. Y de verdad, con ese compromiso en el 2002, que asumimos como los primeros dirigentes a nuestros 18 años, 19 años, compañeros, muchos de los que estábamos ahí, y pensar también que no es simplemente el hecho de que eres joven, sino que va a pasar. Ahorita ya nosotros estamos ya casi a las 12 del día. Ya mismo es llegar a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, y de pronto ya hemos de estar tipo 10 de la noche. Y que hemos dicho también, esto tiene que ser un traspaso de sabiduría. ¿Se reconoce por lo que no hace nada malo o por lo que hace cosas buenas? Es decir, que dentro de la Iglesia no queremos gente que no haga nada malo, sino gente que haga cosas buenas. ¿Cómo les identificamos a ustedes que son servidores de la Iglesia? ¿Por lo que no hacen o por lo que hacen? Por lo que hacen. Por eso somos servidores. Es decir, que nosotros somos miembros de la Iglesia, y que se nota que estamos dentro de la Iglesia por las cosas, por las obras buenas que nosotros hacemos. ¿Están decididos ustedes a hacer obras buenas? ¿Que se note que tienen a Cristo? ¿Que se note que son del cine juvenil? ¿Cómo lo van a demostrar? ¡Sí! El primer coordinador del cine juvenil, hoy se ha dirigido a ustedes. Felicitaciones por las obras que has dicho. Las cosas no son de un día para otro, sino que tienen que pasar mucho tiempo. Pero lo estoy seguro, yo estoy seguro que ustedes están dejando buena semilla, buena raíz, buena simiente, para ir edificando este cine juvenil. Dios te bendiga y Dios te pague por tu testimonio.